y ah calmado, calmado, no, no, esperate calmado, no, esperate calmado, no, esperate Se están agarrando a balazos La violencia continuó imparable en varios estados del país En Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, se vivió una jornada violenta con ataques e incendios a negocios Así como una riña en el Centro de Reinserción Social Número 3, el cual dejó hasta ahora, tres muertos De acuerdo con las autoridades, el primer hecho ocurrió alrededor de las 13 horas Entre personas privadas de la libertad que presuntamente forman parte de pandillas rivales A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado aseguró que elementos de los tres órdenes de gobierno lograron contener la riña Horas después de la riña, ciudadanos documentaron ataques a negocios Como tiendas y gasolineras en distintos puntos de la ciudad fronteriza Medios locales informaron que al menos dos mujeres murieron y varios trabajadores resultaron heridos Tras los ataques armados, incendios y agresiones a empleados de tiendas de conveniencia El diario de Juárez citando al secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales Reportó que las dos mujeres murieron en el ataque con bombas Molotov a una tienda Oxxo Ubicada en las calles Yedra y Cártamo del Infonavit Juárez Nuevo Mientras que un ataque armado ocurrió en una tienda ubicada en el Boulevard Zaragoza y la calle Sierra Tarahumara Ahí hombres le habrían disparado a un trabajador e hirieron a otros empleados El diario de Juárez también informó que otra agresión ocurrió en la sucursal Oxxo Que se encuentra en el cruce de la avenida Ejército Nacional y Manuel Gómez Morín En otro hecho violento, cuatro trabajadores de mega radio que se encontraban en una pizzería fueron atacados Los cuerpos quedaron en el estacionamiento de un centro comercial Según reportan medios locales, uno de los fallecidos es el locutor Alan González Y los otros serían miembros del equipo de publicidad de la radiodifusora La agresión también dejó tres personas lesionadas en el estacionamiento de dicho lugar A ver, espérate Ahí se les está hiriendo nada más, espérate Ahí viene la ambulancia, por favor, te lo aguanten ¿Dónde te pegaron? Ok ¿Aquí nada más se la pierda? ¿Aquí? ¿Te senten? ¿Aquí van a salir cuando nos llegaron su casa y podamos? No, 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 no ¿De qué pasa? Ahí en el rosalón Sí, 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 pero no es el glúteo No, 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 pero no no estaba... Aquí en el ahumbre del acuario ¿Ella está bien? Hay dos heridos allá adentro Sí, aquí están dos lesionados vivos Y allá cuatro, pero ya ha fallecido Ahí está su hecho, güey ¡Aviéntalas, aviéntalas! Nada más para los que están llamando Los que están compartiendo esto Está llamando mucha gente, espero que lo puedan compartir Pero sí No me gusta hacer esto, pero Sí tuvimos pérdidas La familia Mega Radio Porque sé que todos están Escribiendo, preguntando Y quiero que sepan que Yo estoy bien Lamentablemente tuvimos Una pérdida Varias pérdidas De la familia Mega Radio y Switch Alan González Perdió la vida En este En esta situación Lino también Armando de publicidad Y Arriaga Parte de la seguridad Espero que puedan compartir No voy a contestar llamadas Estoy muy mal Ya está en este remoto también Autoridades del Estado Desplegaron fuerzas de seguridad Para reforzar la vigilancia En la zona Además de los ataques A tiendas de conveniencia En Ciudad Juárez Sujetos armados Dispararon contra bombas De gasolina Ocurrió en una estación De Pemex Ubicada en el cruce De las calles San Antonio Y Boulevard Gómez Morín No hubo lesionados Asimismo se reportó Un enfrentamiento Entre agentes De la Secretaría De Seguridad Pública Municipal Y miembros De grupos delincuenciales La balacera Se registró En el cruce De la avenida Tecnológico Y la avenida Cesario Santos De la colonia La Cuesta El video del hecho violento Fue captado por ciudadanos Y compartido en las redes sociales Los ataques a comercios En Ciudad Juárez Tuvieron lugar Solo dos días Después de que En los estados De Guanajuato Y Jalisco Se registraran La quema De vehículos Y tiendas De autoservicio Medios locales Señalan como responsables De estos ataques Al nuevo cártel de Juárez Tras los hechos violentos Que se presentaron Esta tarde y noche En distintos puntos De Ciudad Juárez La gobernadora de Chihuahua Maru Campos Ordenó el despliegue De operativos En la ciudad Y sostuvo que Toda la fuerza del estado Junto a las autoridades Federales y municipales Están enfocados En restablecer El orden y la paz La mandataria Quien no dio Una cifra de muertes Y solo lamentó Las pérdidas humanas En este evento Tan atroz Contra Ciudad Juárez Condenó los hechos Violentos que ocurrieron Desde la tarde El ordenador de Chihuahua